Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida Es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV punto MX Soy Roberto Yañez, del corazón de la Condesa para el Mundo Y pues hoy quiero platicar con alguien que la verdad Ya lo conocía, ya lo seguía Y además, este, gratamente Pues la gente no te deja de sorprender Y sobre todo cuando hace tantas cosas O sea, es alguien joven, talentoso Y pues resulta que el otro día Bueno, pues ahí que subieron un post Sobre una conferencia que dio Y la verdad, me dio gusto Me dio gusto Y además, uno nunca termina de aprender Cuando sabes que la persona con la que has convivido De repente, o que la ves No sé, yo creo que nos vemos varias veces al año En algunos eventos Porque estamos en el mismo, en el mismo ramo Pues Ha crecido una forma Y yo creo que tiene que ver mucho con el ser emprendedor Entonces, hoy vamos a platicar Nada menos que con el CEO de MM Agency Que es Eddie James ¿Cómo estás? Bien Roberto Mil gracias por la invitación Pues tú, o sea Me encantó verte en la Facultad de Contraduría y Administración Tengo entendido De la UNAM De la UNAM Allá en CEU Que además fue mi alma mater Has de saber Qué emoción y qué impacto Entrar a la UNAM Yo nunca había tenido la oportunidad Más que por fuera Algunas veces En algunas expos Y así En el circuito que tienen sobre Iman Sí Pero nunca de estar Dentro con los estudiantes Ni dentro de una facultad Y además lleno O sea Déjame decirte que estuvo lleno Es el auditorio más grande Raúl Sí, sí, sí No me preguntes Yo ya Yo ya pasé Yo tenía cabello cuando iba O sea Ya para que te cuento Raúl del Toro El auditorio de Raúl del Toro Y además como Me llamó mucho la atención Porque dije Bueno ¿Cómo le va a hacer Para hablarle a los millennials Y que se queden El tiempo que dura una conferencia? ¿No? O sea Y la verdad Este Yo empecé a verlo así Que te toqué hasta Que les toqué hasta el tito ¿No? Y ya cuando vi Dije Ya me la chuté toda Y además anoté Y dije Guau Entonces Sí, para mí es una grata sorpresa Porque Yo creo que en este momento Y sobre todo la gente joven Está buscando Cómo emprender Y tú eres un ejemplo de ello Cómo Cómo emprender Cómo buscar tu talento Cómo encontrar tu talento Porque eso pasa ¿No? Y Y fíjate que Qué bueno que dices de los jóvenes Porque Nunca Nadie dice esto Pero hoy La La segunda Causa De muerte En los jóvenes Es el suicidio Ajá Y la Y la depresión Se ha convertido en un problema Para la organización De la salud Pero también tiene que ver Con no encontrar tu talento Y que Hay un bombardeo constante De mil cosas Y El tema De influencers Se ha vuelto Se ha ido más allá Se ha ido más allá De lo que podríamos controlar Porque ahora Todos buscan A alguien A quien seguir O buscamos a alguien A quien seguir Gracias a todos Gracias a todos Nuestros dermatólogos Y lo demás Y a nuestras cremas Pero Hoy no se comunican Diferente Hoy puedes tener amigos De todas partes del mundo Puedes tener tecnologías De todas partes del mundo Y puedes tener No solamente físicamente Sino también De manera interna En cuanto a gustos Y cada uno Tenemos el potencial De podernos desarrollar En alguna cuestión Parecida a alguien Pero no idéntico Claro No sé si Pasa por ejemplo Nos vamos a ejemplos extremos Pero por ejemplo Estas niñas Que quieren ser Quieren ser Barbie O Sí Y o quieren ser Kenny Entonces de repente Dices no Esto ya es un desfiguro No y además O sea imagínate A qué grado Es el deseo Que cuánto O sea yo nunca Nunca me he hecho Ninguna operación Que eres guapo natural Anda Muy guapo Estás mal de la vista Pero mira Para todos No sale el sol Es muy guapo Si no lo han visto en vivo Es muy guapo Mi amigo Roberto No sale el sol A todos nos Afortunadamente Hay alguien que tiene mal gusto Te lo encuentras Bueno pero vamos a Pero imagínate O sea La cantidad Qué tan grande Es el deseo Que tengas que soportar El dolor Porque además Son cuantas operaciones Que se han hecho No 300 400 Que sean Además todo lo que Lo que significa Es Es tan grueso Sí es mucho Pero también Está esos casos De cirugías Pero también está El que admira A una persona Que nació En un estatus alto Y siendo rico Pero no solamente Sucede hacia arriba También sucede Hacia abajo Esos ricos Que no encuentran El fondo Allí tienes Cantantes exitosos Gente exitosa Que se suicida Y todo Porque también dicen Es que yo Me hubiera gustado Nacer sin nada Y me hubiera gustado Tener ese amor De mi mamá Y de mi papá Y que estuvieran conmigo Y sufrir Y luchar O sea al final Cada quien tiene un ídolo Entonces ¿Cómo encontrar La felicidad Y cómo encontrar Tu verdadero talento? De un tiempo Para acá He venido platicando Mucho del tema Porque me preguntan Mucho al ser Emprendedor Cómo descubrí Mi talento Lo escuchaste En la conferencia Es ese tema Que desde chiquito Y desde que estás Desde siempre Está constante contigo Esa actividad Que no te cuesta trabajo Que no lo haces Por dinero Y que se te puede pasar Horas Haciendo eso Que se te va el tiempo Y se te va Se te va Que pagas Incluso por hacerlo Que pagas Incluso por hacerlo Y que cada vez Se va perfeccionando más Sin querer Y que en determinado tiempo También llegas a pensar Que tú no eres El experto en el tema Claro Entonces siempre quieres Estar aprendiendo más Aprendiendo más Aprendiendo más Y que no te cuesta trabajo Encontrar formas De descubrir nuevas técnicas Nuevas Nuevas Tendencias Nuevo todo ¿No? Obvio que hay cosas Que son muy llamativas Y que se pueden Como Se pueden volver Como una neblina Y como por ejemplo En el caso de la moda Pues decir A mí me gusta la moda Pero dentro de la moda Hay muchas vertientes Totalmente En la conferencia Me decía una niña Que me decía Es que yo Me encanta nadar Y me encanta la natación Y siempre fue mi pasión Pero no me dejaron No me dejaron No pude Y no tenía Las características O ya no tengo edad Pero cuando es tu pasión Realmente Se puede convertir Puede trascender Hacia otras cuestiones Ahora puedes ser entrenador Ahora puedes vender Productos de natación Ahora puedes encontrar Como mejor Avanzar en tecnología Y natación Hay diez mil cosas Que hay paralelas Y no se queda nada más En que si ya no tienes edad Para una cosa U otra Sino ya Trasciende Y encuentras las formas Siempre estar conectado Con eso Y ahí es donde Encuentras tu verdadero talento Ya después Entra el tema De inteligencia Y desarrollo del talento Que ya es otra cosa Ahí hay el de preparación Y la preparación Se va sumando Conforme a tus posibilidades Porque muchas veces Piensas que necesitas Tener mucho dinero Para estarte preparando Y no Hoy hay acceso Hoy hasta una cirugía plástica Con tutorial de youtube Que ahí aparece Como hacerlo No lo hagan No lo hagan No lo hagan en casa De otras estaciones de radio Unos cuantos que conocemos Que después no vamos a decir Porque aparte Chance hasta terminamos Trabajando por ahí Porque además ya sabes Que conoces a Mirta Muy bien Tengo prohibido Hablar mal de nadie No me matas Es mi mentora Que además es excelente Mirta Bermúdez Que es una Este Una coach Y una especialista Increíble Que bueno también Curiosamente Déjenme comentarles Que Eddy Representa A muchos talentos A muchas de las personas A una serie de especialistas Que se dedican Precisamente Al desarrollo humano Al desarrollo Del potencial En diferentes Desde diferentes aristas Es muy interesante O técnicas también Si Tenemos muchos Y yo les decía Algo se te tenía Algo se me tiene que pegar Algo se me tiene que pegar Pero dentro de Tanto vas a dar cántaro Que bueno Fíjate que lo padre De la agencia Es que me permite Tocar un poquito De muchas áreas Claro Pero entonces Yo decía Bueno Si a mí He tenido Te decía hace rato He vendido fruta Chicles Taxis Florerías Papelerías Este Salones de belleza Tiendas de cosméticos De ropa Este Prácticamente De muchas cosas De muchas cosas De todo Podría decirse De todo lo que yo pensaba Que era el negocio Y que me gustaba Y que era legal Aclaremos Y que era legal Que era legal Este Yo decía Voy a dedicarme a eso Pero no terminaba De encajar En algún tema Conmigo O te faltaba Como algo Y tu voz interna Te decía Ok Pero y Y no se daba el dinero Ok Eso es algo Ese es una Un 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 foquito Rojo Este Que siempre te va a marcar Cuando Se te está dificultando El dinero en esa área No es tu talento Ya oyeron Vámonos No es cierto No no Tú si estás muy bien Aquí si es tu talento Y le sabes sacar muy bien Especial a la gente Entonces yo dije Que bueno A la gente Le cuesta trabajo Identificar Que es lo que no es Por educación O sea Si Por Porque De repente Tus creencias O tus valores Este Te orillan A hacer cosas Que no quieres Porque dices Ah mi papá financiero Entonces yo finanzas Porque Porque traigo la historia De mi papá Y entonces Termina siendo Un financiero A lo mejor Medianamente exitoso Pero entonces Ya de grande Dices Es que nunca quise O exitoso Pero frustrado Pero frustrado No Si Que el éxito Más bien se mide En otras cuestiones No en el tema De dinero Ya cuando Adquieres cierta edad Y tú y yo lo sabemos No Ya el éxito Lo mides En otras cosas Que no tiene que ver El tema monetario Que si es importante Y todos trabajamos Como diría la Félix Pero como te quita Relaja Relaja los nervios Si claro Te vas a dormir Tranquilo Te vas a dormir Muy tranquilo Pero Pero no es el fin Cuando tienes Tu un talento nato No es el fin Claro Este Este Pero yo decía A ver Pero no me Que te llevo O sea Esa necesidad O Porque supongo Que como dicen Los letrados Este Llega un momento En que Cuando buscas Se da el camino No O sea Si Te tienes que abrir Amigo Porque si no Perdón Este Si cuando buscas A ver como fue ese match Miren cuando yo Lo platiqué en la conferencia Cuando tengo un Cuando tengo una crisis Muy fuerte Hace Nueve años Si Porque cerré un salón Muy importante Que tenía en Polanco Y una tienda Yo lo conocí Green Label Estaba muy lindo Muy bonito Muy lindo Muy grande Una inversión fuerte Si claro Este Que me encanta El mundo de la belleza Y siempre he dicho Que es fantástico Y que ahí Todo el mundo es feliz Y la verdad Yo no me Me despego mucho De ese tema De la belleza Y tenía una tienda En las lomas De cosméticos orgánicos Si claro Este Cuando quiebra Lo único que me quedaba En ese momento Era la agencia Con Mel Que Que Mel en ese momento Era mi pareja Y entonces lo único Que teníamos Era esa agencia Que la habíamos abierto Como un juego De él Para hacerle styling A nuestras amigas celebridades Porque nos pedían Ay arreglame Para la alfombra roja Vísteme Peíname No se que Y además Lo era un rollo ¿No? Poder encontrar gente Que llegue Porque déjenme decirles Que luego También la gente De make up artists Y todo esto Pues o están muy cotizados O tienen mucha chamba ¿No? Si Y es difícil Pues es complicado Como unir todo Para que se logre Un look original Entonces Entonces Nació MM Que se llamaba MM Styling Media Antes Y ahora se llama MM Agency Por lo que ha crecido Y bueno Ahí empezamos A hacer styling Y empezó a crecer Con talento Y tenemos 120 actores Dentro de la agencia Aquí pasan muchos Contigo Te agradezco el espacio No es que Además Me encanta Porque tienes Una diversidad Pero es muy chistoso Porque yo veo Como ellos Se llevan entre sí Y es muy chistoso Porque digo Bueno es que Eddy no lo representa Eddy es Como la gran familia O sea Si somos una gran familia De verdad O sea Si me ha tocado Vir a varios En donde hemos coincidido Y yo soy muy observador Y de repente digo Pero no Es que es como su brother Pero además es amigo Brother del otro Y socios Aparte ya tengo socios Está padre No Tengo socios En otros negocios Se vuelven mis socios Y se vuelven mis amigos Y está padre Yo sí creo mucho En la gente Creo mucho Que hay que unirnos Y Que no importa Si hay 10 de lo mismo Como te digo Cada talento es diferente No importa Si hay 10 locutores Los 10 son diferentes Y cada quien Tiene su público Y para todos sale el sol Estoy de acuerdo Que es algo Que me ha costado Mucho trabajo luchar Porque la gente Piensa Ay no es que tú Me robas O me quites No Para todos sale Y la verdad Que nos va bien Cuando nos unimos Pero Te decía con la agencia Estuvo la ruptura esta No te Cierras el salón Que obviamente Supongo que fue una depresión Bueno me puse muy mal Muy mal Si me imagino Y me dio mucha tristeza Y sentía que yo El negocio de mi vida Porque he invertido Todo Todo mi dinero Era un salón espectacular Yo dije Pues ahí ya Como Que perdí todo mi negocio Claro Entrando a los Treinta y uno Treinta y dos años Ajá Y dije no Pues ahí se fue todo el dinero O sea ya no No voy a volver a Contar esa cantidad ¿No? Este La agencia nos quedaba Empezó a crecer Con el tema Styling Después prensa Después management Y cuando me doy cuenta Ya estaba haciendo Lo que más Me había gustado Siempre Que era Contar historias No escribirlas No 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 contar cuentos Que eso es otro rollo Sino oír historias de vida Exitosas Y yo transformarlas En negocio Y volverlas Un Un Y volverlas como Visibles Que transformaran Y hoy MM Esa es su fusión principal Nuestro eslogan es Our job is to tell your story Es Nuestro trabajo es contar tu historia Y mi eslogan personal es Mi trabajo es contar tu historia Entonces Lo que hago es que Descubro personas increíbles Y le digo Vente a la agencia Yo te represento Y Hagamos cosas a partir de la historia Que quieres escribir Y de contarla Y ahí empiezan a surgir Más negocios Y Desde chiquito Mi mamá me regañaba Porque me decía ¿Cómo sabes la historia de la vecina? ¿Cómo sabes La vida de este De tal? ¿Cómo te sientas con estas personas en la calle? ¿Cómo? Si son personas adultas Y me regañaba todo el tiempo Entonces Se volvió Yo no sabía Que Yo tenía como esa habilidad De poder Transmitirles O Confianza Para que una persona adulta Me contara su vida O viceversa Entonces Después dije Si es lo que he hecho toda mi vida Esto es lo que me gusta Y yo puedo sentarme contigo Y nos pasa Cuando te veo Que empezamos a platicar de una cosa Y terminamos Sí De hecho En otra A ti te encanta el chisme A mí también Y mira Nos desatamos Y chisme del bueno Y del gusto Y del sabroso Pero no del chisme malo De donde Recortemos y eso No Siempre hay cosas que salen Pero Pero también tiene que ver mucho La facilidad que tienes Y yo creo que el don Es también Descubrirlo Y ejercerlo Porque hay gente Que como que no ejerce Lo que Es que no sabes Cómo ejercerlo Exacto De repente dices No Yo soy bueno Para Para pintar Y me encanta Pero Pero no No encuentro Cómo esto va a ser un negocio Y no sé cómo Todo el mundo me dice Que me voy a morir de hambre Entonces Este Es difícil Encontrar un nicho Y encontrar tu 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 esquema O tu O tu caminito Si no Si no haces Prueba y error Prueba y error Prueba y error Pues es la única forma De estarse equivocando Y pues Ya Supongo que hay muchas historias Que Tienes ahí Y que Con la gente Con la que estás trabajando Pero regresamos Estamos aquí Platicando nada menos Con el CEO de M.M. Agency Que es Eddie James Y es un emprendedor De primera Y sobre todo Alguien que está ayudando A mucha gente A que logre Lo que Para lo que vino Ser feliz Y abrir camino para otros Regresan No se vayan No se vayan Gracias por ver el video. 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 Sí, te digo que cuando ya nace MM tal cual y ya se convierte en MM Agency, digo, ah, por fin estoy haciendo lo que me gusta. Conozco un montón de gente, vienen de cuentas historias, pero aparte hacemos planes sobre las historias y generamos negocios. Entonces, me di cuenta que ese era mi talento. Dije, eso es lo que yo siempre he querido desde chico, este, estar contando historias, hacer amigos y generar negocios a partir de ahí. Y me encantó y después ya me, cada que, antes me invitaban a dar conferencias de, primero, pues todo el tema de belleza, ¿no? Claro. Claro. ¿Cómo encontrar tu talento y cómo venderlos en esta época? Es una época complicada. Es complicada porque lo que tú mencionabas hace ratito, esta cuestión de que los jóvenes, todos quieren ser influencers. Todos. Todos. Todos, o sea, en 10 minutos quieren ya ganar lo que, lo que Juanpa Zudit. Y creen que se gana mucho, muy bien. O sea, además, y además, pero la cuestión es que no saben todo lo que significa para llegar a ese punto. Y además que lo hacen 10 días y al onceavo dicen, ya no quiero, no me gusta. O sea, no tienen, o sea, no tienen como esta disciplina de, de que te esperas hasta el final, 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 hasta que veas el resultado, ¿no? Sí. No tienen, no hay una tolerancia y además hay mucha, de verdad, hay mucha competencia, muchísimo. Mucha. Pero al final va a pasar como cuando en Suboom eran otras carreras y, y solo se quedan los que realmente tienen la tolerancia y el gusto por estar ahí. Sí. Pero, pero lo que pasa es que sí hay como esta cuestión de, de que no saben para dónde. Sí, no saben por qué. ¿Saben qué es lo que no quieren? Eso sí me queda claro, que es la, la única, es una de las ventajas porque de mi generación varios no sabíamos qué queríamos. Esas veces que llegas a la, terminas la prepa y te vas así como, ¿para dónde voy, no? Pero ahora ya no saben, ya no están dispuestos a, pero no, todavía no encuentran hacia dónde. Sí, no, pues estamos en un, en una época de desequilibrio en esa cuestión porque este es, son la generación sandwich entre la generación que viene, que ya son 100% digitales, que es la Z, que hay, evidentemente ellos se comunican de otra, de otra manera mucho más avanzada en cuestiones digitales y la generación X que somos nosotros, ¿no? Bueno, esta, esta era milenial, pues son como los que están introduciendo todo esto, o sea, esta evolución se dio en 10 años. Claro. No, no tiene tanto tiempo o menos. A mí me tocó usar celular de ladrillo. Sí, Instagram tiene 3 años apenas, 4, entonces no tiene muchos años. Entonces, ellos en esta búsqueda, pues evidentemente van descubriendo, van descubriendo cosas que sí funcionan para la época, pero que van a dejar de funcionar después. Hay cosas que nunca van a pasar de moda y que son las bases de cualquier cosa. La responsabilidad, los valores y el poder y el respeto. Eso podrán venir 100 generaciones más, pero nunca van a pasar de moda. Porque son universales. Son universales, o sea, respeto a todo y a todo mundo y a toda cuestión natural, la deben de tener. O sea, valores, evidentemente saber que está bien, que está mal, independientemente de qué profeses o no, que no rompa las reglas. Y bueno, evidentemente ser responsable de tus actos. Que ahí es donde ya no está padre, porque dices, pues sí, tú tienes derechos, pero yo también y también las plantas, pero también los animalitos y también todo mundo tiene derechos. Pero esta responsabilidad te conlleva a otros procesos que a lo mejor ya no son tan agradables, porque ahí entra ya el trabajo ardo y entonces sí ya constante el hacer ciertas cosas. Entonces yo creo que ya se empiezan a dar cuenta, porque ya están evolucionando, ya están creciendo. Ya hace 5 años, cuando llegan los niños de 20 años a ser becarios, decías, pero qué es esto, o sea, 3 días y ya se iban. Sí, porque no tenías la Mac Ultra Pro XYZ. Ahora ya duran 5. No, a mí me pasó, digo, en cuestión editorial, era gente que, es que no tienes el tal programa. Le dije, o sea, si te cuento que yo prácticamente mi Mac tenía que irla, me iba, me tomaba un café, regresaba una hora y apenas estaba aprendiendo que era de huevito, o sea. Sí, o sea, y era la que había. Las de huevito todavía eran más modernas, pero a mí me tocó cargar sistema operativo, todavía primero en la computadora, o sea. Pero sí, tienen que ir ellos aprendiendo y equilibrando con estas cuestiones que son universales y permanentes. O sea, eso no va a pasar nunca de moda y son cosas que sí debemos de tener muy claros. Y el tomar decisiones te lleva a adquirir responsabilidades. Mientras ellos tengan claros de eso, tengamos claro. Tengamos, porque hay varios que yo conozco. No, ni eso. Tengamos claro, no. Pero así es como más o menos creo o estoy seguro que funciona la vida. Y es como yo he logrado generar esta empresa que me hace muy feliz hoy y que me permite tener tantos amigos como tú y conocer tanta gente que dicen, guau, qué padre tu empresa. O sea, y no tiene que ver con tema de dinero, tiene que ver con tema de qué tan feliz soy en esa empresa. O sea, soy súper feliz. Sí, porque si no estás feliz haciendo lo que ejecutas, bueno, o sea, la vida puede ser bastante miserable. No, y con dinero o sin dinero. O sea, claro, con dinero es mucho más obesita, pero al final no es el todo. No, lo ves de manera diferente. Sí, dos razones que alguna vez me dijeron. Lo importante es a qué te dedicas y con quién lo compartes. Exacto, exacto. Y si te llevas mal en el trabajo y luego llegas a tu casa y te llevas mal con quien estás, bueno, o sea. Y regularmente cuando no estás haciendo lo que te gusta, todo tu entorno es mal, ¿eh? O sea, todo. Desde el trabajo que dices que mi compañero guacala y mi jefe, qué asco. Que lo peor, yo les digo, lo peor que puedes hacer en el mundo, cuando el mundo laboral es hablar mal de tu jefe, sea bueno o malo. Porque la gente quiere ir en contra de los sistemas y en contra de lo que sucede, pero de mala manera, sin prepararse. Es así, tú estás mal, tú lo haces mal. Es que yo lo haría de tal forma. Pero si te preparas y lo ayudas y vas a la par, es mucho mejor, puedes llegar a acuerdos mucho más sanos. Siempre. O de repente sucede, ¿no? Que te dicen, no, tú estás mal. Ok, sí, pero yo estoy. Tú no. Tú no estás. Esa es la enorme diferencia. O sea, tú dime, o sea, ¿por qué tú no estás? Y a pesar de que esto está mal, pues aquí estamos, ¿no? Exacto. Entonces, la acción es lo que muchas veces sustituye el, incluso hasta el talento. Sí, fíjate que entras en, ahí hay una diferencia, siempre el diferenciador es el tengo y el quiero, ¿no? Regularmente siempre el tengo va a ir pegado con todo esto malo que platicamos y con todas estas actitudes que son, de repente, no adecuadas con la gente. El tengo que ir a trabajar, el tengo que venir, el, ay, lo tengo que hacer y es que lo tengo que hacer porque mis papás, lo tengo que hacer porque mi jefe, lo tengo que hacer porque tengo hijos. O sea, cuando me dicen, es que lo tengo que hacer porque tengo hijos, yo, digo, no querías tener hijos, o sea, ¿cómo? Bueno, pues es que igual no le enseñaron a saber cómo se usaban esas cosas. No quieres hacerlo, pero el decir, no, yo lo quiero hacer, yo lo, yo quiero hacerlo porque tengo hijos, o sea, yo quiero hacerlo porque me gusta, yo, el quiero es una palabra muy importante. Sí, muy poderosa, reconocer qué es lo que quieres y a pesar, puedes estar incluso en una situación bastante caótica, o sea, de que no tienes lana, de que no tienes trabajo, de que, de que no tienes, estás, ahí por el mundo sin quien te pele, en tu casa no te quieren. Bien, bueno, entonces, pues hacer un alto, ¿no? Sí. Y además escucharse porque muchas veces estamos tan llenos de ruido que… Es que nos educaron de manera diferente, nos educaron de manera donde la inteligencia tiene mayor valor que tu corazón y que tus sentimientos, o sea, todo mundo, si tú te acuerdas de tus papás y mis papás y mis abuelos, eran de, sea inteligente, estudia, tienes que ser más, tienes que sacar 10, tienes que ser el primer lugar, no puedes ser el segundo, no sé qué, y llega, y cuando llegas a esta edad, o un poquito más, dices, ah, no, ni tengo que sacar 10, ni tengo que llegar primero, ni quiero ser el primer lugar en eso. Ni tengo que tener tanto en las cuentas. Ni me interesa, ni me interesa, entonces eso es una educación en base a la inteligencia, en base al corazón, es en base a tu intuición que nunca nos enseñaron a desarrollarla. Claro. Porque ¿quién te dijo sigue tu corazón? Hoy sí ya ves muchos posts de ser feliz y que… Y que sigue la intuición y todo eso. Claro. Pero en nuestra época, y hoy también, ¿quién nos enseñó a seguir nuestra intuición? Nadie. O sea, esa corazonada o esto de por aquí yo creo que va a suceder, rara vez, en mi caso, y en muchos casos, la intuición falla. Rara vez. Esa espinita que dices, este persona no tiene, ay, sí, o sea, sonríe todo, pero tiene algo que rara vez te ibas a equivocar y eso no nos enseñan a desarrollarlo. Si nos enseñan un poco más a desarrollarlo, que yo creo que hoy, después de muchos años de trabajo y después de muchos años que ya tenemos tú y yo en el mundo laboral, pero también en la vida, este, dices, no, hoy sí tomo decisiones en base a la intuición, en base a lo que siento, en base a lo que quiero. Es que es más fácil identificar lo que no. Sí. Por un no o con quien no. Sí. Y la intuición tiene que ver con las limitantes que nos ponen desde niño, ¿no? O sea, tú si le dices a un niño, dame de tu paleta, te dicen no, él no tiene remordimiento, ni ninguna culpa, ni generan en él un sentimiento malo, porque él desde el fondo no quiere darte de su paleta. Porque es de él. Y además es de forma natural, o sea, ni siquiera se lo cuestiona. Es de forma natural, no se lo cuestiona. No es como los adultos que, ¿cómo te voy a dar mi paleta? ¿Y ahora qué voy a comer? Pero me costó mucho trabajo comprarla, pero mi mamá, y resulta que me va a regañar porque, ¿por qué? O sea, y ya. Y tendrá culpa. Y tú haces historias y te llevas esa culpa. Y te quedé, te quedé. Y entonces, ¿qué le dices al niño? No, dale, no seas envidioso, no sé qué, no sé qué. Digo, es parte de la educación y no pasa nada. Pero a lo que voy es esta inocencia del niño de seguir su intuición, la vamos perdiendo. El niño no tiene un rollo de, más allá de lo que vive día a día y del amor que siente hacia lo cercano. Y nosotros lo vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Y yo creo que es lo que deberíamos de mantener. Cuando ya me pasa, tengo 12 sobrinos. Entonces, con mis sobrinos, no es chingalibre. Ya te quiero ver en Navidad. No, no regalos. No es chingalibre, pero, pero sí es bajo un término de, de, sí sean felices. O sea, sí es de, de, de sean felices y no, y no busquen ser perfectos. O sea, esta perfección no es funcional. Y nos dimos cuenta muy tarde. O sea, hay gente que, y hay gente que no se da cuenta todo. Yo tengo en la, en la, en la agencia personas como, que tú conoces, ¿no? Como Sacamo. Sacamo no estudió la secundaria. Sí. Y es uno de los empresarios más exitosos. Y que ya vino aquí en el programa, que, quedamos ahí pendientes de que regresara. Sí. O sea, Sacamo, Arcadio, ¿no? Que viene desde una situación. Claro. Este, pues, nada cómoda en Veracruz. Y que, y que le ha costado y que son personas que admiro, ¿no? Luz María, que trae un tema de ventas increíble y que vende. Que además es buenísima. Buenísima. O sea, que vende. Ya estuve en su curso y no, no, no sabe. Vende cosas y, y son cosas tan lógicas que dices, no deberíamos de estar aprendiéndolas. Está padre. Digo, qué bueno, porque de eso vivimos todos. Pero, pero deberían de ser cosas muy naturales, muy espontáneas, que deberíamos de tener porque es, nosotros ya sabemos lo que está bien y está mal, pero seguimos haciéndolo mal porque tenemos un antecedente en el que nos dijeron, estas cosas suceden. Y entonces, tú para ser exitosa, el mapa de la vida, ¿no? Tú para ser exitoso necesitas tener una esposa, dos hijos, un perro, una casa y un trabajo. Y entonces, dices, yo ni quiero. Y trabajar de sol a sol, ¿eh? Porque sí había esa conciencia de. Exacto. De seis de la mañana hasta que cae el sol y. Que igual lo hacemos, ¿eh? Déjenme decirles. Pero no lo sientes. No, a mí se me va feliz, feliz. Sí, claro, claro. Tienes toda la razón. Sí, no nos pasa igual, pero al final, digo, yo, yo creo que en mi caso no, no me hace, lo único que me hace de esa estructura feliz es el perro. Pero lo demás no. Y te enteras porque mueve la cola. Ajá, y pero me hace feliz nada más lo del perro, pero no es esa estructura que todo mundo podría pensar que podría ser feliz de tener una casa, una esposa, un hijo. Bueno, evidentemente esposa no va a tener nunca, ¿verdad? Pero, pero tener toda esta estructura y te dicen, así debe ser. Entonces, no, hoy la verdad, la parte de la libertad es como más tranquila. Sí. Sin caer en cosas, te o ya otras cosas que la gente confunde a veces libertad y se van hacia otros rollos, pero, pero no esta libertad de poder tú decidir sobre tu persona y sobre lo que quieres y lo que tengas en el momento y cómo, cómo llevar la vida, es, yo creo que es lo máximo que podemos tener. Pues, oigan, pues, qué rápido se nos pasa el tiempo aquí y ya escucharon precisamente a Eddie que, ahora sí que con el ejemplo está demostrando lo que es esta, esta, este camino por, por, vamos a llamarlo la excelencia, aunque no la esté buscando, pero lo curioso es, pues, que está generando y eso es lo importante. Tan es así que próximamente ya nos vendrás a hablar sobre tu nuevo proyecto que ya más bien ya es una realidad, que es una fundación y ya sabes que aquí la buena vida. Bueno, que estás invitado, 31, 10 de la mañana, Museo Mario Carrillo, de Revolución, Mario Carrillo, a las 11 de la mañana vamos a estar lanzando la fundación, con Desiree Navarro y Arcadio Andrade, que son mis, mis aliados ahí en la fundación, tienes que regresar un poco de lo que, de lo que te toca. De lo que ha dado, ¿no? Y de lo que la vida te ha dado, tienes que regresar un poco, tienes que enfocarte en regresar algo. Todos hemos tenido este hueco en el que no sentimos por dónde salir y las fundaciones hacen una labor muy importante hoy, porque lo que hacen es ayudar a estas personas que en determinado momento no encuentran cómo salir o cómo respirar, ¿no? Desde encontrar una silla de ruedas, pero va más allá, ¿no? Me pasa con Fundación Devlin, que hay gente que no sabe usar unos lentes, se los pone al revés. Sí, sí, sí. Y dices, pero cómo, tú, yo no lo sabría, o sea, y cuando me di cuenta de la labor que hacía Fundación Devlin, dije, wow, qué padre. Un saludo a Jessica Devlin, que la verdad también es una luchadora incansable en esta cuestión. Sí, 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 que la verdad es incansable en el tema de la visión, con, bueno, una tradición familiar, pero qué padre la labor que hacen, ¿no? Y así fue el doctor Alarcón, que también ha venido contigo, que obesidad mórbida, no lo vemos como tan a la mano, ¿no? Y no se ve como todo lo que genera. Todo lo que genera y últimamente hablaba con él y hay un tema que ahorita está tocando y vamos a, de hecho, o está escribiendo un libro que se llama, ¿qué sentimientos pasan por una persona con obesidad mórbida? ¿Qué pensamientos? O con obesidad. Y te podría sorprender de los pensamientos que pasan por ellos durante las diferentes etapas de la obesidad. Todavía no lo acaba, pero está muy interesante y la verdad que hace una labor también increíble. Pues ya estamos. Entonces, próximamente les traeremos, y obviamente estás invitado, decimos y deciré para que venga a hablar sobre la fundación. Y pues seguramente nos vamos a estar viendo en muy, muy breve. Gracias por haber venido. Gracias por la conferencia que compartiste. Gracias. Y la pueden buscar en YouTube, ¿no? La conferencia. En YouTube está en la... ¿Cómo la pueden buscar? Ahí están las redes, arroba Eddie James, así se escribe en cualquiera de las, a excepción de Twitter, que es Eddie James 1. Eddie James, Eddie, con doble, ahí están las redes. D y E. Doble D y James, obviamente, aunque pues ya le... ¿Cómo nos dice James? Todos nos dice James, entonces bueno. Ya del infinito al... No quito el I porque me desheredan. Ándale, exacto, no, imagínate. No, 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 y la madre, ah bueno, el papá, el papá y la mamá también. Bueno, el vele otro espérese, entonces es más común. Ay, ya oyó ese señal, él lo dijo. Bueno, estamos aquí en La Buena Vida, no se vayan, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!